Una joya para mí es el sabor de tus besos Se caen del propio peso pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Antes de encerrar con la cura y completar el veredicto Yo quería agradecer el honor que tengo de estar acá en esta pista con Angus Argentino Ustedes, la gran mayoría de ustedes me conocen Hace mucho tiempo que yo asisto, compartilo, trabajé En fin, estoy siempre mirando el Angus Argentino Y ahora hace unos dos o tres años que estoy fuera pero vuelvo hoy Y nada me sorprende porque la calidad es igual Y es un acerto muy grande que ustedes, criadores de Angus Están mantiendo a esa raza con ese biotipo espectacular Diría así, espectacular Es una hacienda muy buena De mucha característica racial Mucha definición racial Mucha pureza racial Y un animal de un biotipo muy apto a producir carne comiendo pasta Por tanto para ustedes todos que presentaron acá Para algunos criadores Mis comprimientos Porque la raza Angus en Argentina continúa siendo como siempre Fue muy buena El plantel que se quedó al final Para mi gusto es muy bueno Creo que todos deberían, todos querían tener en su casa Un conjunto de hembras como esta acá Había cuatro notas que yo llamé al final acá Para mirarlo de nuevo Y son para mi gusto los mejores Y la decisión es muy justa, muy difícil Porque son muy parejos El campeón que va a ser Y el reservado Y el tercero Son muy, muy próximos Y podrían incluso Dependiendo de otro jurado poder cambiarlo Pero de cualquier manera El jurado tiene que decidir Uno es campeón La otra reservada Y la otra tercera Y para mi todos son muy próximos Y todos son muy buenos Felicítanos Los futuros campeones que voy a presentar ahora Una salva de palmas para todos Muchas gracias Lote número 20 Vuelto por la baña Santa Rita de Guestán San Roberto Lote gran campeón hembra Fuentes aplausos Vamos Señor Se queda para nosotros Hacer entrega del La cucarda al Reservado gran campeón Lote reservado gran campeón Lote número 11 Lote número 11 Expuesto por la cabaña Lápido Mena De Eugenio Simonetti Tercer mejor lote Lote número 14 Expuesto por la cabaña Don Miguel Y la señora Verónica 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 José Sorrentes Aplausos 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 Aplausos